Hey que tal chicos, dale me gusta ahora mismo a este video, suscríbete o síguenos si quieres que siga subiendo todos los días más partidos Y aquí estamos chicos en un nuevo gameplay, en un nuevo partido, jugamos en la Premier League ante el Arsenal Espero encontrar un gol, estamos en la Premier No fui convocado, esto fue lo que pasó, no fui convocado, por lo tanto se simula el partido Y ganamos 2 a 0, Mister, wow, no fui convocado, creo que fue por el cansancio, realmente no lo sé Pero ahí vamos, vamos al siguiente partido Y aquí estamos en un siguiente partido ante el Crystal Palace Ahora sí, estoy convocado, vamos al gameplay, vamos Esta es la Premier League, estamos en el estadio del Tottenham, así que hay que dar una buena imagen Saca, Kane, la tiene Lele Ali Dame, 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 vamos organizando, vengan Dámela Ok Buena El pase Harry King, sí Asistencia Abriendo el partido Así se hace Así se hace Qué asistencia de primera Qué gol Una por cero Ante el Crystal Palace Ah, buena Buena, buena, buena Buena Dámela Vamos a controlar de una vez, a manejar Ay, no, 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 no me la den aquí Dámela aquí Gracias Dame Ah Zoom Tenía que quitársela James McCarthy Ahí se viene Y si se primero clava No Uf, buena, buena Buena Yuriz Mía, mía, mía Dámela La tengo Vamos a Harry King Dámela Cógela ahí Ay, dámela Ay, sí Gol Gol No No puede ser La tenía Mía Era penal Mía 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 Dámela Madre mía Qué jugada Creamos Dámela Sí Oh my God Dámela Dámela Madre mía Dámela Gracias Pónmela adelante Ali Coge adelante King Pónmela King No Y la falta No me la cantaron Jeffries Jeffries Y ahí está La presión Recuperando La pelota Parece que he Confundido Los colores De la Comisión Cuidado Buena Buena Dámela Kiyoriz Dámela Kiyoriz Buena La tenemos Buena Vámonos Devuélvela Devuélvela Cogela ahí Dame No Vamos Y así pasa el primer cuarto El primer tiempo Estamos ganando 1 a 0 Tuve una oportunidad clara Tuve una oportunidad clara ¿Vamos? Oh Buena 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 Ahí Vámonos Oh No Te la iba a pasar Zung Buena Así es que quiero que juguemos Vamos Me siento cómodo En el Tottenham Pero vamos a probar Nuevos retos Uy Uy Ok, ok Buena Se va Zung Vamos La tengo Dame Si Harry Kane Tres puntos Que vamos a conseguir Buena 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 Seguimos de pie En la Premier Buena Vamos La pedí mal La pedí mal Tienes razón Buena Buena Se va Eddie Dyer Cuidado con el centro Me fui Me fui Me fui Defiendan Palo Pero defiendan Buena Ahí Lloris La pedí mal Buena entrada Vámonos 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 Ay Mala Buena Ahí Buena 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 Vamos Buen pase No Madre mía En el minuto 78 Pero estamos ganando Tenemos los tres puntos Ahí Me saca El DT No sé lo que tienes Conmigo Estoy tratando De dar lo mejor De mí No No sé Vamos a Ok Vamos a ver El resto De partido A ver Que sucede Vamos Para no quedarnos Vamos con la incertidumbre Vamos a ver Me sacó el DT Pero dace Vamos Vamos Kane La tiene Los Chelsea Pase largo No Pase malo Mal pase Buena Buena Vamos Guanyama Tacle Afico Chelsu A Harry Kane Dele A Harry Kane Vamos Se va a acabar Y vamos a conseguir Estos tres puntos Buena No estoy jugando Yo Esto ya he simulado Esa parte No voy a hacer Nada Voy a dejar Que esta temporada Los resultados Hablen solo Ahí vamos 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 Harry Kane Inmóvil Guanyama Pásala Tacle Afico Inmóvil Centro Centro Guanyama Ok Se acabó el partido Victoria Chicos Conseguimos Tres puntos Importantes Vamos Hasta el próximo Partido